como están todos bienvenidos una vez más a cm games de hoy tenemos otro vídeo de megaban x dive y en el vídeo de hoy estaremos haciendo el chequeo o el análisis como le quieran llamar del personaje que va a llegar a la también europa no que es third armor x este es un dive festival ya lo habíamos visto digo no tenemos tanto tiempo del último dive festival este pero bueno era obvio que se iban a acelerar las cosas de hecho este sí vale la pena diferencia que el de siel el de siel y recuerden que yo no recomendaría tirar mucho pero en este pues sí recomendaría tirar porque third armor o sea les digo de entrada que es buen personaje está está bastante bastante bien pero bueno después de checar qué es lo que hace ya ustedes me dieran su opinión entonces estamos en la wiki de megaman x dive como siempre les dejo el link en la descripción y vamos a ver las habilidades que tiene este personaje primero tenemos las active skill en la primera se llama cross sharp shot que es un tiro un disparo de energía que puede hacer 11.98 por ciento del daño y que va a aumentar su daño punto 18 por cada nivel que le subamos este este disparo puede ser cargado y obviamente pues cargado tendrá otro efecto dice que cuando llegas a la carga máxima x va a disparar un segundo que tiro con ambas manos y bueno cuando estos dos disparos conecten el primer disparo se va a separar y va a ser un va a multiplicar el daño por 6 y el segundo disparo pues bueno seguirá es recto y hará bueno no recto sino va a seguir su trayectoria trayectoria más bien y este tendrá un multiplicador más alto porque podemos ver que será de 26.2 ahora cómo se ve este disparo cuál es el primero cuál es el segundo este es el primer disparo este es el segundo disparo cuando llegan los dos a estar que les digo cuando se conectan prácticamente es cuando éste esto se van a se van a ampliar este amarillito y verde se van a ampliar y bueno este es el que va a pegar muchísimo muchísimo más fuerte no podemos ver que el cool down de la skin es muy bajo apenas es de 2.5 segundos y en cuanto a los chips chips modificadores tenemos los siguientes power increase incremento de bueno cuando los disparos conecten cuando los este el incremento del segundo disparo aumentarán un 10 por ciento lo cual nos daría un 36.2 y el segundo chips modificador chip modificador este incrementaría el daño del primero en 10 por ciento igual en las mismas condiciones no el tercer chip modificador es el de posiciones posición existen que este igual cuando los disparos conecten el primero va a tener un efecto de rastreo lo cual pues tampoco está nada mal no luego tenemos en la segunda habilidad que se llama hyper chip este esta incrementará la potencia de la tercera armadura ganará un 25 por ciento de ataque y un 25 por ciento de defensa por 15 segundos y este efecto no puede ser cancelado podemos ver eso sí que el cool down es bastante alto de 30 segundos pero bueno considerando que tienes 15 segundos de transformación pues ya nada más pasaría que son otros 15 segundos no dice aquí que durante el hyper chip puedes hacer un extra un movimiento extra en el aire este así que bueno igual para para maniobrar puede estar bastante bien esto ahora en cuanto a los chips modificadores de esta skin tenemos el primero de amplificación de ataque incrementará el efecto del incremento en un 20 por ciento lo cual está súper bien el segundo incremento de defensa también lo aumentó en un 20 por ciento se llegará un 45 y un 45 bueno depende cuál chip y pongas porque obviamente no se pueden poner los dos y el último es movilidad traduce el tiempo de preparación en un 20 por ciento eso tampoco está mal no pero bueno ahora sí que va a depender qué estilo de juegos usé usé para ponerle el de ataque o el de defensa ahora en cuanto a las pases y el del personaje tenemos acelerate charge el tiempo de espera requerido se reduce en un 25 por ciento obviamente para el disparo luego tenemos body chip el tiempo bueno más bien vas a adquirir un escudo que puede mitigar hasta 50 por ciento del daño nada más y es nada más una chance no es garantizado luego tenemos hat chip cuando te quedas parado estarás recuperando un 17.5 por ciento de vida dependiendo al ataque que tengas por siete segundos recuerden que recuerden que este pp no es tanto pero bueno considerando que es una habilidad que nada más tienes que estar parado igual podría ayudarte no este para eventos y eso depende si son eventos esos que te piden tiempo pues así no te va a servir mucho pero si nada más te piden recoger cosas y no te piden tiempo pues para para hacer este con las tres estrellas y que no te gastan ningún chip de resurrección puede estar chido luego tenemos buster mastery incrementará el daño hecho cuando usted cuando tengas equipado un buster todos los x ya saben que tienen esta esta maestría prácticamente y el último es body chip enhancement que incrementa los efectos del body chip esté dándote un escudo que puede mitigar 75 por ciento de daño se refiere a este el escudo te lo como se llama el escudo que te dan aquí están mitigados 50 por ciento bueno aquí puede mitigar hasta 75 por ciento lo cual no está mal no luego el personaje cuenta con dos cartas no sé si las vayan a meter las dos de golpe o nada más vayan a meter una o todavía no vayan a meter ninguna y hasta después este de hecho aquí podemos ver que ambas las metieron al mismo tiempo pero lo digo quien sabe acá cómo cómo vaya a cambiar las cosas la primera carta es amarilla los stats que te da son estos y los efectos que tienes uno por ser por usarla en trotar morex tenemos que cuando actives el hyper chip vas a removerte cualquier estado negativo y este va a ser cuando usted obviamente cuando sea la carta maxiada parte recuperarás recuperarás vida dependiendo al 30 por ciento del ataque que tengas esta no está mal quitarte todos los estados negativos está bueno porque es justamente cuando actives el hyper chip que es la segunda skill no sea cuando actives la skill que te potencia te limpia los estados super bueno está eso este luego el segundo efecto que es el efecto de combo ocupas ser un amarillo azul azul es buster adaptability este reduce el daño que tomas en un de un 6 a un 8 por ciento 8 ya es maxiado cuando equipas un booster entonces la carta está bastante buena luego la segunda carta es cross char shot este el tiempo de preparación para el cross charge este se reduce de 20 a 30 por ciento así de por si tiene un tiempo de espera bastante bajo con esto vas a prácticamente spamear este y bueno ya saben que estas dos cartas pues no sé cómo se llama no sé si pones una con un duplicado alguna esta carta no sé no no tienes doble habilidad de estas estas habilidades no se stackean las que se tienen que las que se llegan a stackear son estas pero recuerden que no tienen que tener una similar o sea puedes stackear una 3 con una 2 no una 3 con una 3 bueno la segunda skill es no skill resistance tienes un 30 a 40 por ciento de probabilidad de volverte inmune a los efectos de no skill que estos efectos te los da si no esté mal este protoman exe y bueno aquí se dice que esta carta sí puede ser stackeada de hecho entonces puedes poner una o sea por ejemplo si metieras dos azules y esta naranja pues tendrías un 70 por ciento de probabilidad de serte inmune a es el efecto de no skill lo cual no está no está mal no luego tenemos de los dna que no sé si los vayan a meter pero de una vez se los voy platicando para para en un futuro lo tengan ahí contemplado el la primera habilidad que tenemos de dna es que cuando pero cuando hagas un triple salto tendrás un árbol harás daño prácticamente recuerden que el salto extra o el movimiento extra lo tienes al usar el hyperchip luego la segunda segundo efecto sensor enhancing device incrementa la chance de triggerear el body chip en un 30 por ciento y éste se va a poder triggerear o activar cada seis segundos lf el cooldown para que se para que se active esto es de cuatro segundos el body chip es el escudo o sea tienes va a aumentar su chance vas a aumentar en 30 por ciento la chance de activarse este escudo que recuerden que ya en cinco estrellas pues prácticamente te metiga 75 por ciento del daño no esté luego tenemos de hecho a ver a también reduce el tiempo de espera de headship es lo que estaba viendo el tiempo de espera de headship se reduce a cuatro segundos aquí aquí prácticamente afectados afecta al body chip aumenta su chance de que te del escudo de un en un 30 por ciento y aparte reduce como se llama reduce la cantidad de segundos que se que ocupas de 7 a 4 nada más está bueno este bueno la tercera la tercera habilidad es buster adaptability que reduce el daño que tomas en 20 por ciento cuando equipas un booster y esto está súper bien porque este aquí también tenemos una carta de buster adaptability no entonces esto pues sí pues se podría stackear prácticamente no aquí tendremos un 20 por ciento de reducción que esto no choca con el 8 por ciento extra que podemos tener entonces al final podemos hacer que el third armor extra aguante bien el daño por eso les digo que está súper bien este personaje ahora aquí podemos ver del adn al azar que podemos obtener la verdad tiene algunos efectos buenos este acceleration special attack daño extra cuando le pegas un enemigo que traiga velocidad daño extra cuando le pegas un enemigo que traiga este aumento de daño daño extra cuando le pegas un enemigo que traiga pero preventive shield algunas inmunidades tenemos boss killer tenemos este bueno aumento de daño con una cierta cantidad de vida tenemos también incremento de daño dependiendo a la distancia del personaje tal vez considerando que este personaje es mejor llevarlo con booster o sea que vas a atacar a la distancia podría ser bueno utilizarlo con long range pero este es que este no me gusta tanto estaría más chido que tuviera un player killer ahora a mi parecer aquí tenemos igual algunos de los grupos que tiene bosque leer 2 short range boost long ok 4 cuales tiene bueno aquí tenemos otros night boost incrementa el daño en un 10 por ciento cuando le pegas un enemigo es que está en una distancia muy 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 lejana es que les digo este es que este personaje como se usa con booster digo o sea todo todo todas sus habilidades todas sus cartas te dicen que se usa con sniper no su carta su pasiva su dna todo te dice que se usa con sniper entonces obviamente esto de atacar a la distancia puede ser bueno este no tiene player killer en sí pero pero a lo mejor el long range se puede servir a night boost es el mismo que el porque es recuerden que esto no se está que a por ejemplo recuerden que si tienen una night boost en la 4 si les llega a salir una night boost en la 5 esto no se va a stackear no es un 10 más 10 este se está que a nada más si tiene un número diferente por ejemplo el long range long range este se se está que a el 3 con el 2 igual no se va a stackear un 3 con el 3 entonces aquí puedes tener un 3 y un 2 que te da un 14 por ciento no que lo cual está bastante bien y a lo mejor ya le puedes poner alguna otra cosa no uno para reducir el daño o a lo mejor uno para los jefes o algo así ahora sí que depende que como lo quieras yo por ejemplo más bien le pondría creo que más bien le pondría este alguno de daño en caso de que el enemigo traiga buff y en estos que ya no te sale ya no te salen los efectos a lo mejor si si le pongo un long no a lo mejor un snipe boost y un long para tener un poquito más de margen para tener este cuando estés muy muy alejado y cuando estés un poquito más lejos pero no tan lejos para que se cuente como snipe no para abarcar más espacios hasta está está bastante bien muy completo este este termorex a todas habilidades que tiene tiene sinergia entre sí entonces es muy buen personaje tiene sus propias cartas te puedes armar un combo con sus propias cartas les digo ponerte azul azul naranja o a lo mejor por ahí alguna otra azul que que tengas chida este entonces recomendado de nuevo yo sí recomendaría este personaje pero bueno recuerden este ya al final también cada quien decide a lo mejor si no te gusta también el estilo de jugar con el sniper pues chance y no te convence tanto third armorex bueno yo soy de usar espada no yo soy usar mili y third armorex como que no se le va a sacar mucho provecho con mili no pues bueno a lo mejor entonces no lo vas a querer sacar digo tampoco es como que se le no se le saque nada de provecho porque por ejemplo con el hyper ship este tenemos un 25 por ciento más de daño y un 25 por ciento más de defensa entonces podríamos hacer algo extra justamente aunque estemos atacando con mili pero si le quieres sacar el máximo potencial pues es con booster no les digo y al final depende depende del tipo que jugador que seas pero de que este es un personaje recomendado la verdad la verdad lo es así que pues bueno ustedes cuéntenme qué es lo que opinan los voy a estar leyendo ya saben que si les ha gustado el vídeo por favor déjenle un buen like suscríbanse al canal y activen la campanita para que le den notificaciones recuerden que me ayudan muchísimo comentando compartiéndose haciéndose miembros del canal usando mi código de creador de epic este que se vea aquí arribita este recuerden también que bueno si tienen alguna duda si quieren platicar del juego tenemos el disco del canal les dejo el link en la descripción como siempre muchísimas gracias por su apoyo muchas gracias a los miembros del canal que bueno ustedes ya saben que tienen los estos vídeos antes de tiempo y nada nos estaremos viendo en el siguiente vídeo hasta la próxima y